Vale, pues... Cuando vaya descubriendo cositas, voy haciendo cositas. Los guardias están alerta aquí. Por ejemplo... Cuando se imparte justicia, se conocerá mi relato. ¿Mi sangre? ¿Quién? ¿Hola? ¡Don King! ¡Ayuda! Mis travesías me iban a hacer esta secundaria. ¡No! 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 ¡No te preocupes! 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 El mensaje me va a dar tiempo Ok, está muy enfadado Lo pillo Ok, está bien Ok, está bien Está aquí pero abajo Ok, está bien Ok, está bien Le tomaré eso como un Por aquí Ok, está bien Ok, está bien Si no lo consigo asesinar es una pérdida Ok, está bien Necesito una llave Necesito ver con tus ojos, amigo Ok, está bien Ok, está bien Otra secundaria Supongo Ok, está bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde...? Pues está ahí dentro ¡Hola! ¡No! 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 ¿Qué는데... ...l0 ¡No! ¡Grap! ¡Lample! ¡No! ¡Haz que… ¡J algodón! ¡J algodón! ¡Ahhh! Vale, una llave. Arrastro esto. Arrastro esto. Arrastro esto. Arrastro esto. Arrastro esto. Ok. Arrastro esto. Ostia, hola. Jol, aquí me lo veo ganado Las cosas como son No, no, no Vale, joder No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Me cago en la... Vale, ¿dónde cojones? Si yo tuviese una entrada, ¿dónde cojones estaría? Explora la zona, ¿dónde cojones? Explora la zona, sí, niño Joder, ¿dónde cojones? Joder, ¿qué está cargando aquí? Que lo cuesta tanto No, 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 no... No, 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 no Gracias.